Hola amigos que tal, bienvenidos una vez más al canal de Zeta Vero Voy a cargar la partida y en el video anterior nos quedamos donde matamos a la tercera Valkiria Si no has visto ese video te voy a dejar acá una pestaña para que vayas a verlo Y cargamos Y cargamos Y cargamos Y cargamos Y cargamos Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando Si eres listo lo encontrarás Y cargamos 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 Ira de los titanes Ataque reúnico ligero Para las espadas Y bien Y el equipo Ok Ok, entonces no hay nada más que hacer por acá No Ok, como Coño, creo que estaba por abajo Ah, no Oh, sí, 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 acá Bien Nos vamos entonces Ok Ahí, 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 nada más Perfecto Ok, ya abrimos esto A ver, a ver, a ver No, primero tenemos que dar vuelta ¿Cómo fue cuando Dean y Freya se casaron? Reinaba la paz y realmente creí que había salido mejor de lo planeado Pero Dean se sacó la careta al final Se ganó la confianza de Freya Y ella le enseñó algo de magia a la vida Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose amargamente ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde Ok No, 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 ya la regué, ya la regué. No, no, ya la regué. No, ya la regué. No, ya la regué. Bien, 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 puta madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. zona oculta descubierta cataratas de piedras no 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 De tal palo tal astilla Por abajo, por abajo, no Ok, de acá todavía no podemos abrirlo Porque tenemos que mover Sal y enfréntame, dios del trueno Tus desafíos no son nada para los dioses, espíritu No te escuchan No te burles de mi búsqueda de venganza Aunque mi familia dedicó su vida a venerar a Torch Yo dediqué la mía a su caída Y comenzaré con esta estatua que se alza sobre la tumba de mi padre Lo dudo, estás muerto ¿Hay algo que podamos hacer? A cambio de una recompensa, claro Si derribas la estatua Tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre Sus restos se hacen en una isla al este ¿Por qué odias tanto a Tor? Luego de que mi padre muriera Mi madre erigió la estatua para proteger su tumba Imagina qué sorpresa cuando el dios del trueno vino a ofrecer sus condolencias Al principio estábamos maravillados Pero rápidamente se aprovechó de nuestra hospitalidad Mi madre le suplicó que se fuera Y Tor, ebrio e iracundo Asesinó Lo único que me quedó fue la pena Con el tiempo, también eso perdí Y su lugar lo ocupó la ira Lo... Lo siento Vamos niño Tenemos que destruir una estatua Mi padre yace en una isla al este No confundas la estatua de Tor De mi madre con esa monstruosidad Ok, encontramos otro mapa Una nueva entrada, ¿no? Creo que hay más oro Mira aquí Sí, señor Otro mapa Genial Perfecto Bajamos La palabra Especial La palabra De la palabra Igual La palabra ¿La palabra La palabra Ya La palabra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, ya. Eso. No, casi cruzo, cabrón. Y ahí. Gracias. Por arriba. No descansaré. Gracias. 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 Okay. Ahora sí vamos a poder ir primero a destruir la torre de la torre que carajos hablo la la estatua de de Thor, y luego vamos a ir a liberar a los dioses, bueno, con los dioses. Entonces Odin y Freya podrían haber sido felices, ¿pero él solo quería su magia? Sí, o simplemente te la puedo contar más tarde. ¡Uy! ¡Uy! Bastante infeliz. ¡Uy! 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 ¡Cúbrete, cubrete, 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 peitos! ¡No, no, no, no! ¡Gámbia esta, gámbia esta Encima de ti. Cuidado. No estoy listo. Bien. Ahora el bastardo de arriba. Bien. Cuidado. 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 Cúrate Terox, cúrate Cúrate, 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 cúrate No salgas, no salgas, no salgas Sí, 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 corre Vale, abre tu pecho No, brother A ver Primera muerte, chicos Primera muerte Coño, y todo es del comienzo A ver Atreus, dale Bien, 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 bien Maldito A la K3, a la K Tiene doble arma Bien No, 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 sí, sí, me dolió Muérete ya, manacido Anda, coge vida, coge vida No cree A ver Lobo, 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 lobo Lobo, 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 lobo A ver, no sé qué me pasa con este cabrón Si ya es fácil de vencerlo A ver ¡Aquí vamos! No, topa, topa la roca, topa la roca No, topa la roca Eso es, eso es Cuidado, padre Cuidado, cuidado, Kratos ¡Ah, bebes! Manacido Cuidado, te estoy diciendo punchas ¡Venga! ¡Venga! No ¡Ya era hora! Ok, me dieron un encantamiento nuevo Bien, ahora sí Sigamos Sube, sube, eso Trajiste al alquimista que queríamos encontrar No Ya Vamos a comprar otra piedra de la resurrección Nos vemos la próxima vez que necesiten algo Ok Chauro, gracias Y seguimos A ver, ¿qué dice acá Tereus? Niño ¡Sí, señor! Vaderguard Puesto de avanzada sur del rey enano ¿Rey enano? ¿Alguna vez oíste de un rey enano? No Escuché rumores de un poderoso enano que dirige a unos pobres diablos no muy lejos de aquí Aunque no me lo preguntaste Ok, Dragors Uy, no, 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 lobos Lobos, lobos Cabrón Recuerden que los lobos atacan en la nada Bien, buena pelea Créitos A ver, chicos ¿Por dónde? Por acá ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! Bueno, por acá. ¿Qué les pasó a estas personas? Sigue las pistas. Bien. Marcas de quemaduras. Se agruparon aquí. Tal vez se estaban ocultando de algo que escupía fuego. Pero murieron de todas formas. Uy, uy, cuidado, 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 cuidado. Aquí, niño. Sí, señor. Maldito sea el rey enano, azote de los humanos. No suena como que fuera un rey muy bueno. ¿Por qué lo odiarían tanto? Ya están muertos. ¿Acaso importa? No. Solo siento curiosidad. La curiosidad es peligrosa, niño. Concéntrate. Vaya. La curiosidad es peligrosa, dice Kratos. Ok, bajamos el barquito. El bote, el bote. Son ocultas descubiertas. Veintelgar. Supongo que se trataba de enanos muy importantes. Bien. Aquí está. Tiene que tener un punto débil. En algún sitio. A ver, entonces tenemos que... Falta poquito, falta poquito, Atreus. Acá creo. No. Cáete, cáete. Nada. Oh, oh, acá. Ah, cabrón. Bastardo infeliz subió. Que no se corre, que no se corre. Caracho, no deja hacer el trabajo. ¿Dónde más se da? Bueno. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¡Ah! El brazo Ok, 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 ok ¡Uh! ¡Listo! Los dioses no caen tan fácil, niño Lo sé, lo sé, sólo bromeada Ni son objeto de broma Ok, perfecto Padre, ¿por qué los dioses nos causan tantos problemas a los mortales? Porque esa es su naturaleza Pero, con todo ese poder Debe haber al menos algunos que intenten que las cosas sean mejores para todos Y pese a todo, los dioses continúan extendiendo la miseria Así es la vida, niño Mmm, bueno Al menos nosotros hacemos el bien ¿Verdad? Suena como un dragón Ok, se actualizó el mapa Bien ¡Pero espera, espera, espera! ¡Vimil! ¡Pero espera, espera! ¡Vimil! ¡Pero espera, espera! ¡Vimil! ¡Eso! ¡AH! ¡Uuuu! ¡Le cayó! ¡Ja ja ja ja! ¡No, no le duele! ¡Suscríbete! ¡Ah no! Ya lo sabía Me acorralé solo Creo que era para utilizar la ira ya Ya me hago la pila chicos Un momento Mata primero a estos Dale, dale, dale Ok Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Lo siento Ahora si amigos, ahora si Ya falta poco Uy no Que son... Tal ser bueno Oh Manasido Ah, lo quería coger Damaris Ok, por ahí ya nada más Ok, por acá Es un dragón ¿Este también está encadenado? Hay algo por allá Cuidado, cuidado Niño Si señor Ah, esta parte de acá va a ser difícil Y la piedra de la resurrección ya la utilicé A ver Atreus, ven, lee esto Coño ¿Qué te pasa? ¿No quieres léelo? No Ya lo sé, niño Toma eso, trato Corre, corre, corre Corre, corre, corre No 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 Se cayó Eres un cabrón Seminario Oh Eso es, eso es Corre, corre Ok, y nos vamos a ir para allá, para no morir Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado Oh, está cerrado, coño Ok Ok, 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 ya regresemos Por acá, por acá Cuidado, cuidado Muévete, muévete Kratos Uy, vida, vida Ven Atreus, ven, ven Hagamos esto, rápido No, 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 no No, 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 estoy listo Muévete Kratos Oh, se quede disparada Oh Oh Ay, yo si te doy, me ha nacido Necesito más tiempo Ok, se acabó el video otra vez, listo, ya está Recuerden que les había dicho que necesitaba una capturadora Para poder grabar el gameplay completo, no Y no por partes Pero bien Ok Perfecto Por acá Uy Brother Manosido Estoy listo Me asustó Me asustó Ok 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 Por cierto, amigos, les quería comentar No sé cómo Aún no sé cómo matar a la Valkyria O sea, no sé si a corta distancia, a larga distancia O con las espadas O con solo la H Concentrate Eso es mi turno ¡Muevete! 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 No, mátalo, mátalo, mátalo Aún escuchaba su alma, chicos Por acá, Trevus, ven Bien, que lo anote y lo guarde en su cuadernito No Creo que es ahí O Creo que es al revés Ok, entonces el otro sí estaba mal Definitivamente Ok, ok, ¿qué es eso? El diablo, brother Muéranse Uy, no, 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 no Puta, casi la cagas No ha nacido, casi me mata Aquí, niño Otro más Es Skadi A madre le agradaba Una gran cazadora Así es, le decían la reina De la casa Es ella, padre Y todos los animales que cazó Le enseñó bien Y el último tramo Otra vez su padre Los dos En la nieve Y siguen ahí Tremenda historia Interesante Cuidado, padre Este valor es lo mismo El de acá no muere El de acá no muere Otra vez Ok, a ver Perfecto Cogemos ira, chicas Ok, recuerden que todo esto Es para Es este Estoy recolectando dinero Para poder mejorar La armadura Y poder Irme a vencer A la valquiria Recuerdenlo Alzar esta puerta Me hizo recordar Al Godfward 2 Cuando le salvabas Las típicas Palamas A ver Por abajo Por ahí Ok, por abajo Uy, retrocede Retrocede Ellos explotan Buena pelea Ok, no nos olvidamos Nada más acá De abrir A ver Sí Tenemos de vida Ok, creo que Por acá no nos fuimos Sí Por acá no El santuario del dragón Madre sabía una historia Sobre tres dragones Encadenados en Mid Debe tener relación Había tres runas En el pedestal Hay que hallar A los otros dos Y liberarlo No es nuestro problema Lo sé Pero Es lo que madre Habría querido Y es lo correcto Guarda tus emociones Niño Tus enemigos No dudarán En sanidad Maldicida infeliz Sí, señor ¡Ah! Brother ¿Eso es todo? Pues Cállate Mimir Que no me estás ayudando A ver 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 ¡Ahhh! ¡Abrúder! ¡No! Ya morí Sí Explotó, explotó, explotó A ver, putitos A ver, putitos Muere, bastardo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Nos electrocuta Y morimos No, no queremos eso Ok, creo Que fuimos a todo lado Menos a uno Estoy seguro Cierto, tenemos que bajar otra vez Uy, ¿qué es eso? Coño, eso sí me dio miedo ¿No? ¿No? Uy cuidado no 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 nos rodearon Uy cuidado, 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 cuidado Uy cuidado, cuidado, cuidado Uy cuidado, cuidado, cuidado Uy cuidado, 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 cuidado Uy cuidado, cuidado, cuidado Uy cuidado, cuidado Uy cuidado, cuidado Uy cuidado, cuidado Ok Creo que lo que se esta oyendo ahorita fue lo que me asusto de antes Uy coño Parece que esa palanca de allí lo liberara Va a atacar Lo se pero No se siente bien dejarlo enjaulado aquí Tus emociones de nuevo niño Tu no puedes escuchar sus pensamientos Yo si Ignóralos y Prepárate Bien Prepárate Tenemos Detrás de ti Nooooo Es en serio En tu cara, en tu cara te quiero dar Nada, 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 aún nada, aún nada, no me topa, no me topa Ya, ya, cógelo, cógelo Perfecto Ok, Daudi Hammer Encontrado en Daudi Hammer, atrapado en una jaula En Viterber, el rey enano logró capturarlo de alguna forma ¿Por qué? Coño, malditos perros Dice, porque estaba en una jaula Pudimos dejar que se pudriera ahí Pero parecía algo cruel Incluso para un troll Ok Cuerno de Heimdall El de acá me gusta Es un talismán Que es un golpe con escudo No me lo voy a equipar Pero me gusta muchísimo Quizás, quizás Quizás pueda vencer también a la Valkyrie Utilizando nada del talismán Pero sería, sería bien, bien complicado Ok, entonces Por allá, ¿no? No 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 Ok, despertar del Leviathan Un ataque runico ligero Ok, es un lanzamiento Ese me hubiese gustado Obtenerlo, pero Cuando estaba por vencer A la tercera Valkiria Lamentablemente lo voy a dejar ahí No lo voy a equipar Me gusta, pero no lo voy a equipar Se siente bien el aire fresco No lo voy a equipar Ok, por acá no hay nada más Por acá Uy, 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 enemigo Uy, cuidado Ah, brother Me voltee para cubrirme pero ya no me dio tiempo Ahora sí, repetición Ven, Atargo, sígueme, sígueme Muevete, muevete, muevete Más nacidos infelices Infelices bastardos que se me matan Sí, sí, estoy bien Solo déjame repongo No No, no se puede bajar Pensé que se podía bajar No me digas Oh, 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 oh Retrocede, retrocede, Kratos Eso es Ok, arriba hay uno Este es un sello Bien, dos sellos Por acá nada más Me falta el otro Pero dónde estará No, 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 Kratos, muevete, muevete, por favor, por favor, muevete, muevete Viene, 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 viene la luz Es así, casi no la veo Es así, casi no la veo Muevete, 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 Kratos Ustedes hacen un dueto perfecto Ah Ok Yo creo que falta, sí, pero No está por acá Sí, perfecto, perfecto Está acá, está acá Ok Ok, ahora podemos liberarlo Al dragón Muevete, coño Lo siento Lo siento, lo siento, Atreus Ah, ya está Ya está Estoy listo Viste, qué fácil es Ok, ok Ya, ya, te voy a liberar Te voy a liberar No nos comas, por favor No nos comas, por favor Niño, prepárate Cuidado De nada Ok, marca del dragón brillante Raro encantamiento ¿Qué dice? Ok, favor del dragón completado Reclusión de Odd Ok Entonces, a ver Bien, matamos a otro cuervo Bien, Atreus Lo hiciste muy bien A ver Entonces nos falta abrir El sello de allá El sello de allá Cierto A ver ¿Tenemigos? ¿Tenemigos? ¿Dónde? Coño Por allá hay uno A ver Creo que está ansioso Por pelear conmigo Bien Bien, creo que el otro sello Chico Está por acá Déjame recordar Déjame recordar Cabecita Piensa Como, tiene Volkswagen Mujer Mover Mujer 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 Listo Ok, entonces, ¿dónde estaba el otro sello? ¿Por acá? Sí, por acá Bien Ok, entonces Completamos tres cuernos De tres Y me van a operar Bien, me aumentaron la ira Total Me gusta, me gusta Bien, entonces vamos a saquear Lo que queda abajo Y luego Nos vamos a retirar Por la valquiria, ¿vale? Así que ¿Qué pasó con todos los que vivían aquí? Sigue las pistas, niño Sí, sí Sigue las pistas Bien Así que Había un rey enano malvado E hizo que su pueblo Cazara todos estos monstruos Los enjaularon Y luego Luego No lo sé Nos falta una pista ¿De vuelta al castillo? No No hay nada en él que nos valga Pero busca dragones encadenados Niño Tal vez descubras más cosas Sobre el rey enano Ok, entonces Como le hicimos el favor Al fantasma De destruir la torre de Perdón La torre ¿Qué hablo? Me confundo La estatua de Thor Nos tiene que dar Una recompensa ¿No? Entonces Tenemos que regresar Por esa recompensa ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Ok, polvo de los reinos Legendario sustancia encontrada en las grietas del reino Permite mejorar las propiedades únicas de varios talismanes Ok Perfecto Y bajamos Y bajamos Lo maté de un solo golpe Pobrecito Entonces listo Acabamos acá chicos Y regresamos Bien, vamos a ir por el camino entre los reinos Más rápido Ok, vamos a ir Acá Acá Bien, vamos a ir por el camino entre los reinos Bien, perfecto Bien, perfecto Entonces llegamos Y vamos a ir por nuestra recompensa ¿Tú? Pues amigos, voy a dejar el video hasta acá Espero que te haya gustado Si es así Regálame un like Y suscríbete Y ya sabes que mis páginas sociales Las encuentras abajo En la cajita de descripción del video Sí En la cajita de descripción del video En la cajita de descripción del video En la cajita de descripción del video Gracias.